Música En esta noche queremos conectarla con la clase anterior Lo primero que yo quisiera hacer es mencionar algo que entiendo ya Mencioné en la clase de la semana pasada Y es que la oración no es una transacción La oración no es una transacción, es una relación En una transacción yo doy algo y tú me devuelves algo Yo compro algo, yo te entrego el dinero y tú me das lo comprado Esa no es la oración Dios no tiene que responder ninguna de mis peticiones Para yo haber tenido una excelente oración Una excelente vida de intimidad de oración Porque no es una transacción Dios me va a dar sabiduría, me va a dar perseverancia Me va a dar paz Aun cuando Él no responda mis peticiones Y las peticiones que Él no responde Obedece a un propósito Y yo necesito aceptar su propósito Cuando me ahíro porque mi oración no está siendo respondida Yo estoy cuestionando su soberanía Su bondad Su fidelidad Y de eso yo tengo que arrepentirme Yo tengo que permanecer en paz Aun cuando yo no vea los resultados que yo quisiera ver Y eso es algo que depende de cuánto yo confío En Dios Tengo un par de citas que van a introducir a la clase de hoy Que la clase de hoy se llama Dios habla hoy Porque tenemos el concepto de que Dios solamente Muchos tienen el concepto de que Dios solamente habla por medio de su palabra Y yo siempre digo que si en la oración Yo solamente voy a ser el que voy a hablar ¿Para qué voy a orar? Él sabe lo que yo le voy a decir Si Él sabe lo que yo le voy a decir Cuando yo solo digo ya Él lo sabe Entonces no tendría sentido A menos que de alguna manera Él me va a hablar a mí Vía Su espíritu que mora en mí No es una voz audible Es su espíritu Escucha esta cita He aprendido a considerar la oración No como mi forma particular de establecer la presencia de Dios Sino como mi forma de responder a la presencia de Dios En otras palabras Cuando yo me arrodillo Yo no estoy estableciendo ahora Dios está aquí No, Él estaba ahí Yo simplemente voy a reconocer que Él está ahí Ok, yo creo que eso nos ayuda a responder a su presencia Que es un hecho independientemente de que yo lo pueda detectar o no O sea, el que yo sienta a Dios o no en mi oración No determina si Él estaba o no estaba Si me escuchó o no me escuchó Él estaba ahí Yo no tengo que sentirlo Y cuando yo no lo puedo sentir con mis sentimientos Como decía la esposa del pastor Brisco Siéntelo con tu fe Él me escuchó Aunque yo no lo sienta Porque no es una cuestión de sentimiento La cita continúa El contacto con Él no es un logro nuestro Es un regalo Que viene a nosotros de los cielos Como un meteoro Y no como un cohete que sube hasta los cielos Antes de que las oraciones lleguen a los labios La mente debe creer en la disposición de Dios De acercarse a nosotros Y en nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento Esa creencia es lo que nos conduce a la oración ¿Se entendió lo que esta cita dice? Si no es que yo voy a alegrar, penetrar los cielos Es que a mí se me está dando como regalo El comunicarme con Él Es de arriba hacia abajo que viene Pero antes de yo comenzar a orar Yo tengo que creer Que es lo que la cita está diciendo Yo tengo que creer que Dios tiene la disposición De acercarse a nosotros Tengo que creer eso Él está por mí Y en segundo lugar Escucha lo que dice la cita Y de nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento Hay una parte que a mí me toca Que hace que Dios se acerque o no se acerque Dios dice Acercados a mí Y entonces Yo me acercaré a vosotros Las cosas que tienen Que están en el camino Yo tengo que aclarar Son de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada Es mi pecado Es mi desobediencia Es mi orgullo Es mi incredulidad Toda esa cosa tiene que salir del camino Para que entonces Dios se pueda acercar Porque hay una parte que me toca a mí Porque es mía Es parte de mi vida Mis sentimientos sobre la presencia o la ausencia de Dios No están basados en su presencia o su ausencia En otras palabras siempre está ahí Cada vez que me concentro en técnicas O tengo sentimientos de culpa debido a mis oraciones inadecuadas O cuando me desanimo porque mis oraciones no son contestadas Me recuerdo a mí mismo Que la oración solo implica disfrutar de la compañía de Dios Que ya está presente Escucha de nuevo Cada vez que yo me desanimo Porque mis oraciones no son contestadas Yo me recuerdo a mí mismo Que la oración solo implica Disfrutar de la compañía de Dios Que ya está presente Usted llama a su hija que está en No sé Estados Unidos Comienza a hablar con ella Y usted le dice Ay mi hija Cuanto yo quisiera que tú estuvieras aquí Al final de la hora Pasar una hora conversando Ok mi hija Gracias Dios te bendiga Usted cierra Su hija no está aquí con usted ¿Verdad que no? Usted pasó una hora hablando con su hija íntimamente ¿Cómo usted se siente ahora? ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¿Qué bueno fue hablar con fulana? Ella no está aquí Y usted le dijo Cuanto yo quisiera que tú estuvieras aquí Pero ella no está Porque la conversación no era para traerla Vía el cable telefónico Sino para establecer una relación Y usted lo hizo Esa es la oración La oración es para establecer una conexión Con Dios El resto es su prerrogativa No mía Si responde o no responde Si me lo da No me lo da Eso es su problema No mío Él es el administrador del universo Él es el dueño del universo Y entonces Él es lo que me va a informar Con relación a lo que yo le presenté Que Él quiere que yo haga Mira hijo Espera simplemente Porque mi gracia es suficiente Amén Dios Mira hijo No te preocupes Esto va a terminar Amén Dios No te preocupes No te preocupes Que yo estoy haciendo un trabajo en ti En tu esposa En tu hijo Sigue orando Amén Dios No tengo que ver los beneficios Para yo darle gracias A Dios Entonces Dios me va a hablar ¿Cómo lo va a hacer? Su palabra Espíritu Santo Personas Que Él va a enviar a mi camino Quizás es un consejero Quizás es un amigo maduro Quizás es un sermón Eso incluye personas Circunstancias Dios habla a través de las circunstancias Dios cierra puertas Dios abre puertas Entonces nosotros oramos Para hablar un poquito rápidamente De abajo hacia arriba circunstancias Estamos orando por un trabajo Pero ora mucho Mira porque Hay cinco aplicaciones ¿Ok? Entonces mañana Mira que eligieron a otra persona Entonces yo me deprimo Oh yo creía que yo quería el trabajo Si Dios lo quería para mí No eso fue que entonces La otra seguro Que habló con alguien Alguna amistad Porque Eso no tiene nada que ver Con su trabajo O sea la amistad Es más grande que su Dios Hemos hablado de esto En ocasiones Cuando estábamos vendiendo La iglesia en la Sarazotamina Que estaba en un mercado malo Y en este mercado La propiedad no se vende Deben bajar el precio Yo no estoy vendiendo La propiedad Al mercado Yo estoy expuesto En la mano de Dios Para que Él la venda Y Dios nunca Ha dependido del mercado Así que no te preocupes No pero que No te preocupes Que Dios no depende Del mercado Ah pero baja No no bajamos el precio Sabes que vino un comprador No pidió rebaja Firmó por el precio Que le pedimos Entonces si usted tiene algo Y usted está vendiendo Un carro Una casa Que está alquilando Algo que usted quiera Y no se le está dando Si usted es hijo de Dios No se lo achaca Al mercado A la competencia Eso hacen los paganos Y los incrédulos Usted se lo achaca A la soberanía De Dios Dios lo ha determinado Así Cuando nosotros Aprendamos esas cosas Usted verá que Sus cosas se venden Más rápido Se alquilan más rápido Todo se da más rápido Porque Dios No está tratando De hacerme sufrir Dios está tratando De hacerme confiar Esa es la clave Entonces me voy a hablar Por circunstancia Y quizá la circunstancia Lo que me está diciendo No es que estoy Me gastando el dinero Necesariamente Que tú no tienes fe Para esto Va dependiendo De un mercado Tú tienes un estudio Mercadológico No Yo dependo De mi Dios Entonces Yo quiero que Dios Me revele Pero ¿sabes qué? Yo leo su palabra Una vez a la semana Pues no esperen Muchos contestos Y no es como castigo Es que el instrumento Número uno De habla de Dios Es su palabra No es el único Pero es su palabra El número uno Entonces si yo no estoy Cultivando Hábitos de la palabra No le puedo pedir a Dios Que me responda Muchas oraciones Porque su micrófono Está cerrado Y empolvado Entonces si yo quiero Que Dios me hable mucho Abra mucho la palabra Porque ese es su instrumento Número uno Y luego Ayudado por la palabra Que es su instrumento Número uno Él usa el espíritu Él usa las personas Él usa las circunstancias Pero él no va a usar Ninguna de esas tres Yo divorciado De la palabra No funciona Porque no es así Este edificio Tiene columna Usted lo ha visto Por muchos lugares Pero hay algunas Que son vitales Yo no sé cuáles son Y dónde están Y cómo las calcularon Pero hay algunas Que son más grandes Que otras Eso es lo que yo entiendo Algunas que son centrales Bueno las otras Ayudan Pero si la central no está Se cayó el edificio Y puede ser que una chiquita A lo mejor se pueda remover Un momento dado Y que el edificio No sufra tanto Pero la capital No se puede ir La vital Bueno la vital En la oración Es su palabra Entonces en la medida En que él entra A mi vida Vía oración Dios comienza a revelar Su carácter Pero mira lo primero Que revela Es su carácter Sus propósitos Y sus caminos Y esos son Los propósitos De la oración Las peticiones Son totalmente O las contestas Son totalmente secundarias Dios quiere Vía la oración Revelarme Su carácter Sus propósitos Y sus caminos Una de las frases Que yo más disfruto Es cada vez que leo Moisés conocía Los caminos De Dios Moisés Iba por un lugar Y decía Esto huele a Dios Entonces se parece A Dios Porque Porque él conocía Sus caminos Dios no es predecible Pero Dios es constante Y como él es constante Con cierta frecuencia La razón por la que Dios Es constante Es porque Él me dio experiencia En el pasado Que él pretende Repetir en el futuro Porque Ya él construyó Una relación conmigo Vía esa experiencia Del pasado Y en un futuro Yo puedo confiar Basado en eso Que ya yo viví Y Dios entonces La va a repetir Por eso es que Una y otra vez Él decía Que iba a hacer algo Por mi fidelidad jurada Abraham Isaac Y Jacob Las cosas del pasado Él se las traía ¿Te acuerdas lo que yo hice? ¿Te acuerdas lo que yo prometí? ¿Te acuerdas como yo obré? De esa misma manera Yo voy a volver a obrar En otra circunstancia En otro momento Pero se va a aparecer No porque yo soy predecible Sino porque yo sé Que tú eres limitado Y yo necesito Que tú sepas Por donde yo estoy Caminando Entonces Dios va a revelar Su carácter Pero piensa Donde es que Dios revela Su carácter De una mejor forma Es en su palabra Y sus propósitos Y sus caminos También Por tanto Se hace difícil Si no imposible Yo poder entender La voz del Espíritu Santo A la que aludía Pablo Y que es cierto Que está dentro de nosotros Pero se hace imposible Discernir esa voz Despegada De su palabra No va a funcionar No está supuesto A funcionar La función número uno Del Espíritu Es iluminar su palabra Iluminar el entendimiento Que Dios va poniendo En mi mente Y entonces Él me va a hablar A la hora que yo Me arrodille A orar O que ore en el carro O que ore caminando O antes de comer O como usted quiera Entonces eso es importante Entonces cuando Dios Comienza a revelar Cosas Como tiene que ver Con su carácter Sus propósitos Sus caminos Sus propósitos Son específicos Y sus caminos también Entonces Dios revela De manera Y de forma Específica Porque Dios No es un Dios De confusión Nosotros con frecuencia Decimos No hay que encontrar La voluntad de Dios No es fácil Y yo digo Que si eso es así Yo no Yo no quiero Yo no quiero Seguir a ese Dios O sea un Dios Que me exige Que yo siga su voluntad Pero me la pone en China No Yo no O sea Que Dios Es ese Si usted conoce Ese Dios Siga buscando El verdadero Dios Porque ese Ese no es el Dios De la Biblia Me la pone en China Cuando Dios me la pone En China Fue porque Yo me fui Para la India Entonces Él dice Bueno Porque allá En el oriente Tú me encuentras Pero Dios Me la quiere poner Aquí en mi mente Y en mi corazón ¿Para qué? Para que yo le obedezca Eso es lo que Él quiere Que yo haga Que yo le obedezca Y la única manera Que yo puedo obedecerle Es si Él me lo muestra Yo no puedo descubrir Por mí mismo Entonces la voluntad De Dios Yo entiendo Que no debe ser difícil Si estoy dispuesto A esperar Ahora Cuando Dios Comience a hablarme Y a revelarme Él le espera Que yo responda En fe Ahí es donde está El problema O sea Dios Hace lo suficiente Y me revela Lo suficiente Para yo arrancar Y una vez yo arranco Me dice Ahora tú sigue por fe Y nos encontramos Un poco más adelante Yo te he dado Suficiente fe Para que llegue hasta Para ilustrarlo Hasta Villa Altagracia En Villa Altagracia Nos encontramos otra vez Volvemos a hablar Yo tengo que tener la fe Para llegar allá Entonces le dice A Moisés Por ejemplo En Génesis 22 2 Toma ahora a tu hijo Tu único A quien amas A Isaac Y ve a la tierra A Demoriac Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré ¿Qué es lo que le toca A Abraham ahora? Yo dije A Moisés Abraham Lo que le dice a Abraham Él coge su hijo Y se va Nota que Abraham No comienza a decir Pero Dios Tú me prometiste Que iba a tener Descendencia Y era a través De este hijo Y ahora yo lo voy a matar Porque esa no es Prerrogativa de Abraham Cuestionar a Dios Su único La única opción Que él tiene Es obedecer Entonces él tiene Que moverse En fe En ningún momento Dios le dice a Abraham Por lo menos Que esté revelado En la Biblia No te preocupes Que allá hay un cordero Con los cachos Entrelazados En los arbustos Y yo te lo voy a cambiar A última hora Él no le dijo eso No porque No se supone Que Dios le revele Todo el plan ¿Por qué? Porque nuestra relación Con Dios Es una relación De fe Y si Dios le dice a Abraham Yo te voy a decir eso Pero no te preocupes Que allá hay un cordero Y a la última hora Yo lo voy a ¿Qué fe va a desarrollar Abraham? Ninguna Dios no le dice Vamos para el desierto Y no te preocupes Que cuando tú estés frente al mar Te voy a abrir el mar Así que Pierdes cuidado No, no En el desierto Dios lo dirige A un callejón sin salida A propósito Donde Dios lo dirige Es un cul de sac Donde él no puede ir Para ningún lado Aquí están las montañas Aquí está el mar Y aquí están los egipcios Y Dios dice Exactamente Ahí es donde yo te quiero Yo te quiero en un lugar Donde tu única opción Es ver para arriba Y él vio para arriba Y el mar se abrió ¿Sabe qué nosotros hacemos? Para el desierto ¿Y dónde vamos a comer? Y el agua O sea, tú vas a tener agua ya Y si los egipcios No caen atrás ¿Cómo tú piensas rescatarnos? Ah, no Entonces Nos ponemos piadosos Decimos No, porque la fe La fe tampoco es Ciega, hermano Dios también Quiere conocer a cauteloso Hay que ser sabio En el Señor Entonces Después que nosotros Tengamos todos los planes Cuadriculados Yo llegué a 80 años Y ya vino otro A reemplazarme Y no Nunca camine No, Dios me da suficiente Revelación Para que yo arranque Entonces Dios le dice a Abraham Por ejemplo Al principio Vete de tu tierra Y tu parentela ¿Para dónde? Mira, para allá Pero ¿Allá dónde? No, tú arranca Entonces Abraham arrancó Y en el camino Dios se le apareció otra vez ¿Usted se acuerda del texto? En el camino de la obediencia Él volvió a hacer contacto Con Abraham Pero Abraham salió por fe Entonces él llegó hasta ahí Dios sabía que aquí Abraham necesita un empujón de fe Se le aparece Abraham ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos? Mírame aquí otra vez Y Dios te va a dar suficiente Para la próxima parada Pero él no tiene que recordarte Cada seis meses La misma cosa Abraham, yo te voy a dar un hijo Y se apareció 25 años después A darle el hijo ¿Tú puedes creer eso? Él no te apareció todos los años Acuérdate que yo te dije Va a dar un hijo No te preocupes Abraham Que yo no me he olvidado de ti No Porque Abraham tiene que aprender A confiar en Dios Cuando Dios diga las cosas Una sola vez Y de esa misma manera Yo tengo que aprender Que cuando yo oro a Dios Y le digo las cosas Una sola vez Yo no tengo que decir Se las 115 veces Es mío yo Y yo puedo descansar ahora Ok Cuando Dios habla Él toma muy en serio Lo que Él comunica Si bien es cierto Que somos polvo Y Dios sabe Que yo soy frágil Y demás Dios sabe Que cuando Él me habló Él me dio suficiente revelación Para que yo tome Muy en serio El llegar Hasta donde Él me dijo Que yo debía llegar Y cuando yo no lo hago Él se toma muy en serio Mi incredulidad Y uno de los problemas Es que Dios Imagínate una escalera Él me dice Ok Muévete al quinto peldaño Pero el quinto peldaño No solamente va a implicar Más revelación Va a implicar Más intimidad Porque yo voy a estar Más cerca Dios va a estar Más complacido Entonces yo me quedo En el primer peldaño Y dice ¿Sabes qué? Yo voy a tener que seguirme Relacionando contigo Como un bebé En la fe Entonces en vez de yo Ir creciendo En madurez En intimidad con Dios Dios dice Mira yo quisiera Pero Mira lo que dice En hebreos El autor de hebreos Dice Ustedes Para esta época Debieran ser Todos maestros Todos Y ustedes son Niños Y tenéis necesidad Otra vez De volver a Ingerir Leche O sea Echaron para atrás Y están ingiriendo leche Y oye Y el autor de hebreos Dice Lo que yo estoy escribiendo Es leche Pues dicen Los estudiosos Los expertos Que al lado de romano Hebreos El libro más teológicamente Complicado Y él dice Que eso es leche Por eso que no le puedo decir más Entonces Dios hace mismo Y dice ¿Sabes qué? Tu relación conmigo No está mejor Porque yo te he dado Y no te has movido No te has movido Del primer peldaño Tienes que subir Aquí donde yo te quiero Ven Sube Pero eso requiere Una acción de fe De mi parte Estamos enfatizando La parte que tiene que ver Con la fe Dios se toma muy en serio Lo que Él revela Cuando Dios habla Yo tengo una respuesta Y yo puedo resistir Su espíritu Dios es soberano Él puede vencer eso Pero en su soberanía Frecuentemente Él determina no vencerlo Hechos 7.51 Vosotros que sois Duros de servicio E incircuncisos de corazón Esteban hablando Y de oídos Resistid siempre Oye Soy como serio Al Espíritu Santo Como hicieron vuestros padres Así también hacéis Vosotros Siempre Esa palabra Como fuerte Siempre ¿Cómo que siempre? Sí, siempre Hay diferentes maneras A veces con incredulidad A veces con desobediencia A veces con violentar Principios establecidos En sus palabras A veces con violentar Autoridad A veces con violentar Leyes A veces Etcétera Pero resistir Siempre La acción Del Espíritu A veces Cerrando mis oídos A lo que se está diciendo Al consejo que se me está dando A lo que mi esposo Me está diciendo A lo que el sermón Está tratando de comunicarme A lo que esta clase Pudiera comunicar Vosotros resistís Siempre la acción Del Espíritu Bueno eso Esteban a ellos Pero nosotros No somos tan distintos Hermanos Y entonces No tengo Respuesta suficiente Y vida de oración Nosotros resistimos Al Espíritu Cuando Él nos habla Escucha ahora A través de su palabra A través del Espíritu mismo A través de las personas O de las circunstancias Y desobedecemos Entonces ahí estamos resistiendo El sermón La palabra leída Un amigo Una amiga Un consejo Circunstancias Que me están haciendo resistencia A todas las cuales Están diciendo No 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 Decimos como en inglés I know better Yo sé mejor Es como la burra de Balán O sea No voy Pum Palo por aquí Pum Palo otra vez Pum Hey Se te ocurre alguna vez Que la resistencia De Dios que viene Porque todos Se lo achacamos a Satanás Pero encontramos A Palo diciendo Yo quería ir a evangelizar Y el Espíritu Me lo impidió ¿Cuántas veces Usted oye El creyente hoy decir Dios no me lo permitió No No lo decimos ¿Por qué? Porque todo es Satanás 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 No Dios Se mete en el camino De nosotros Con frecuencia Y la oposición Yo hablaba con alguien Ahorita en la noche Le decía La oposición Muchas veces Que estoy sintiendo Es que en ocasiones Después que Dios Te hace oposición Santa Dios te dice ¿Sabes qué? Como me resististe a mí Ahora yo voy a dejar Que el reino de las tinieblas Te haga la oposición Nos vemos más adelante Entonces luego Yo me encuentro luchando Con el reino de las tinieblas Y digo que el reino de las tinieblas Sí, pero fue Dios Que le hizo Dios permiso El reino de las tinieblas Para que te hiciera oposición ¿Por qué? Porque el trató De hacerte la primera Y insististe en seguir Si hoy oí su voz No endurezcáis Vuestros corazones Dios me está hablando Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y la manera más fácil Cuando Dios me habla Es abriéndome puerta Y cerrándome puerta Quitando mi oposición Y haciendo mi oposición Porque es la forma más fácil De yo poder ser De verlo Y poder descansar Entonces si encuentro Toda la puerta cerrada Hola No le atribuye eso A Satanás No le atribuye eso A los demás Y cuando Dios Quiera abrir las puertas Dios la va a abrir Y ni Satanás Ni los demás Serán oposición Para Dios Entonces es tan fácil Es tan fácil Un ejemplo Que ya ustedes han oído Yo quiero irme al ministerio Se supone que mi esposa Debe estar de acuerdo conmigo Mi esposa me hace oposición No peleamos No la acusé No le dije que ella Tenía que someterse No porque mi esposa No puede ser más Poderosa que Dios Esa noche Yo fui donde le Gracias Señor Tú hablaste No la tengo que acusar De rebelde De inmadura No quizás Yo hubiese sido El rebelde y el inmaduro Si yo no interpreto La oposición de ella Como oposición De parte de Dios Y efectivamente Porque dos años después No solamente ella estaba lista Yo estaba lista Para venir para acá Porque yo lo que quería Era quedarme en Estados Unidos La oposición muchas veces La voz El alto parlante de Dios Diciendo No No lo hagas No es de parte mía Y otras veces Entonces decimos Wow Pero esto es como Es en inglés Tú dices So God Es tan como de Dios Pero porque Oye no hubo ningún problema Con frecuencia Cuando yo viajo Muchas veces Yo sé En el aeropuerto Al llegar Digo Usted no me lo va a creer Yo me digo A mí Esto es un viaje Excelente Simplemente Porque cosas Que yo no estaba esperando Comenzaron a pasar Ejemplo Mi último viaje Yo salí tarde Estaba muy tarde Había la posibilidad Que iba a perder el avión Cuando llego Digo Wow Y esta fila Bueno Pero si pierdo el avión Dios quería que yo lo perdiera Está bien Cuando llego Vieron una muchacha Pastor Núñez Yo soy la hija de fulano Venga para ayudarlo Llegué Como en cinco minutos Yo estaba montado en el avión Yo dije Tú eres un viaje increíble Y sabe qué Fue así mismo Porque Dios Te muestra temprano Yo estoy contigo Mira como te lo voy a enseñar Y te abre el camino Y otras veces digo Bueno Este viaje Voy a tener que orar mucho Porque aquí hay Oposición O Cuidado Si yo me equivoqué Y no debí haber hecho Este viaje Puede ser Entonces tengo que orar Para saber también Porque a lo mejor Tengo que devolverme A mitad de camino Y es preferible eso Que lo otro Número dos Cuando yo comienzo A resistir al Espíritu Santo Él puede entristecerse La palabra habla de eso Efesios 4.30 Y no entristezcáis Al Espíritu Santo De Dios El pecado Entristece al Espíritu Es una desconsideración Al sacrificio santo Que Dios Ha hecho por nosotros El resistir Su voz Enorme La desconsideración Es monumental Y eso revela Mi pecado De egoísmo De egocentrismo Porque estoy interesado En lo que yo Quiero En lo que yo De ser En tristeza Al Espíritu Santo El que yo dañe Mi vida Mi testimonio La relación Con los demás Mi familia Mi relación Matrimonial La relación Con mis padres O la relación Con mis hijos O mi iglesia Todo eso Es sagrado Para Dios En tristeza Al Espíritu Santo Que mi terquedad Dañe Cualquiera De esas cosas Que representan Algo sagrado Para Él Y hoy hablando En nuestra reunión Que tenemos Semanal De ancianos Una de las cosas Que yo comentaba Con ellos Es Nunca trivialice Lo sagrado Es un principio Clave Donde sabemos Que podemos relajar Con que no podemos relajar No relajes Con lo sagrado Lo sagrado Es sagrado Y sagrado No es solamente Su palabra Y sagrado No es solamente La comunión Y sagrado No es solamente Un sermón La unión matrimonial Es sagrada No la trivialice No relaje con eso Representa la unión De Cristo Con su iglesia La iglesia Para el Señor Es sagrada Le costó sangre No la trivialices No la opongas No la dividas No la rebeles A su mundo Tú seas el pastor Cabeza No te atrevas Es su novia No la dañes ¿Por qué? Porque es sagrado Ten cuidado No trivialice Minimize Trate ordinariamente Lo que Dios Considera Sagrado Eso no da una idea Porque con que yo puedo Relajar Hasta donde yo puedo Relajar Con lo trivial Que no tiene relación Con lo sagrado De Dios Y eso Hay que determinarlo Hasta donde llegan Esas cosas Nosotros no solamente Podemos entristecer Al Espíritu Santo No solamente Podemos ponernos Al Espíritu Santo Nosotros podemos Apagarlo El Espíritu Santo Es descrito como un fuego Y podemos apagar Ese fuego Primera Tesalonicente 5.19 No apaguéis Al Espíritu Nosotros los calvinistas Somos muy dados A decir Bueno Dios es soberano Y a Dios nadie se le pone Sí, pero si Dios decide Soberanamente Que Él se quiere apagar Ante tu incredulidad Él se va a apagar Él se va a apagar Y te va a dejar Tú quieres hacer eso En la fortaleza De tu carne Pues hazlo No hay problema Con mi poder no cuenta Así es que Él se apaga No es que Él se me va No, que yo voy a trabajar En la fortaleza De mi carne ahora ¿Tú quieres lograr eso? Bueno, ve Echa el pulso tú Échalo a ver Cómo te va a ir Pero conmigo Con mi poder No cuenta Y aprovecho la oportunidad Para recordar algo Que hemos hablado En otras ocasiones Permiso de Dios No es bendición de Dios Una y otra vez Permiso de Dios No es bendición de Dios ¿Tú quieres a Saúl? Yo te aseguro ¿Tú quieres a Saúl? No hay ningún problema De hecho Voy a llamar a mi profeta Samuel Para que lo unja Mira si voy a ser bueno contigo Es a Saúl que tú quieres ¿Verdad? Oye Voy a ser tan bueno Te voy a complacer tanto Que mi profeta Samuel Va a venir y te lo va a ungir Como rey Para que lo tengas Ahí está mi permiso Cuarenta años de opresión ¿Por qué? Porque cuando Dios dice No, 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 no Y yo insisto Dios dice No hay problema Sigue tu camino No encontramos más adelante Entonces yo sigo El Señor Mira, el Señor me dio permiso El Señor Me abrió los caminos Sigue Que nos vamos a encontrar Cinco millas después Accidentado Entonces todo eso Hace que la acción del Espíritu Que tiene que estar Directamente involucrado En mi vida de oración No esté pasando Voy a mostrarte una lista Que ya me han mencionado De cosas que apagan el Espíritu El orgullo Amargura El resentimiento El legalismo El formalismo La intelectualidad Abusar de mis dones Cualquiera No tiene que ser el de lengua Nada más De la prédica El de sabiduría Cualquiera El de liderazgo El enorgullecerme De mis dones La insubordinación A las autoridades civiles Al esposo A los padres A los pastores La insubordinación Apaga el Espíritu Persistir en el pecado Hablar por Dios Cuando Él no ha hablado No que el Señor me dijo No que el Señor me dirigió No que el Señor me dio permiso Cuando muchas veces Dios no ha dicho Nada de eso Nada de eso Y nosotros no vemos Esas cosas así hermanos Pero es así Si Dios le dice A los esclavos De la época de Pablo Sométanse A sus amos Crueles Crueles Sométanse a sus amos Dios sabe Por qué lo está diciendo Yo no tengo que entenderlo Yo simplemente Tengo que hacerlo Me va a ir mejor Mañana puede surgir Quien sea De presidente En República Dominicana Dios me dice Sométete Me va a ir mejor Que si no lo hago Lo mismo con En el trabajo Usted tiene un jefe Sométase a su jefe Le va a ir mucho mejor En sometimiento Que en rebelión En la casa Hijos Que hay algunos aquí Sométanse a sus padres Honrad padre y madre Para que le vaya Bien En otras palabras Si no lo hacen Yo les garantizo Que no le va a ir bien Lo vamos a encontrar Más adelante Y no le puede ir bien Ovejas Congresión Someteos a vuestros pastores Ellos velan por los otros Todo eso Apaga el espíritu Y apaga entonces Mi oración con Dios Y de repente Yo me siento frío Distante No estoy conectando Y yo creo ahora Que tiene que ver Con mi esposo Con mi esposa Con mis hijos Con mi jefe Con el gobierno Con la iglesia No, tiene que ver Conmigo Tiene que ver conmigo Porque Dios me estuvo Tratando de advertir Podemos ceder el paso Al espíritu Para que él nos llene O podemos hacerlo Otra En vez de resistirlo Abrirme A la acción Del espíritu Y a su llenura Efesios 5.18 Sé llenos del espíritu Eso es una orden ¿Sabes qué implica eso? Hay una parte Que tiene que ver Enormemente Conmigo Ah bueno Dios es soberano Si él decide No llenarme No me va a llenar Pero hay una parte Que tiene que ver Conmigo Que si yo no la hago Yo no No va a pasar Porque el texto dice Es una orden Sed lleno Y el contexto Del lenguaje original Es sed continuamente lleno En otras palabras Vive Sometido Obediendo Abedeciendo Leyendo su palabra Orando De tal forma Que el espíritu Continuamente Te pueda llenar Te pueda llenar Te pueda llenar Te pueda llenar De esa llenura Tú vas a dar Te va a cansar menos Va a tener más sabiduría Va a tener más energía Va a tener mucho más motivación Mucho más deseo Mucho más sabiduría Va a saber más frecuentemente Qué hacer ¿Por qué? Porque continuamente Él te va a estar llenando El mundo te drena Y yo te lleno El mundo te drena Y yo te lleno El mundo te drena Y yo te lleno Eso requiere Palabra Oración Sometimiento Humildad Todo eso Y todos fueron llenos Hechos 4.31 Del Espíritu Santo Escucha Y hablaron la palabra de Dios Con valor Yo quisiera tener El valor Que tiene fulano Para hablar la palabra Oye Eso No es tan difícil Ah no No ¿Qué es lo que requiere? Llenura Y la llenura Se supone que yo tengo Una participación enorme en ella ¿Y cuál es? Obediencia Lectura de su palabra Oración Entonces de repente Yo tengo valor Yo no compro eso Yo no voy Y lo pido necesariamente Yo pudiera pedirlo Pero eso es el desarrollo El valor se desarrolla Como fruto de una relación Con Dios Donde Él me está llenando Y la llenura resulta en valor Para predicar la palabra Hechos 13.52 Y los discípulos estaban Continuamente Llenos de gozo Y del Espíritu Santo Esas dos cosas No pueden ser divorciadas Cuando mi gozo Se ha ido La llenura del Espíritu No está Y si la llenura del Espíritu está El gozo tiene que estar Por definición De manera que Lo que yo necesito No es Señor No me gozo No, no Dame llenura Y como yo tengo que ser lleno Quítame todo lo que está impidiendo Que yo sea lleno Porque muchas veces Si esta es mi copa Pero para que esta copa sea llenada Tiene que estar abierta Pero yo la tengo cerrada Y que lo cierra Orgullo Falta de arrepentimiento Insubordinación Falta de oración Falta de palabra Resistiendo al Espíritu Apagando al Espíritu Pero lléname Dios Y dice bueno Por ahí un chorro de agua cayendo Pero está rebotando Cayendo sobre la mano Por así mismo Lo que yo tengo que hacer ¿Sabe qué? Si tú remueves la mano Que representan Todos esos obstáculos Nosotros tenemos la idea Como que a Dios Hay que orarle Y convencerle Y torcerle el brazo Para que nos llene Honestamente No es más o menos así ¿Qué pensamos? Como que Oye Esto es un trabajo Convencer a Dios De que me llene del Espíritu Si hay algo que yo sé Es que Dios quisiera Avertir Como la catarata del Niágara En nosotros Continuamente Porque mientras Más Él haga eso Más yo le reflejo Mientras más Él se refleja en mí Más le ha dado conocer A los hombres Y más su propósito Es realizado en mí Soy yo Que tapo mi ser Para que su llenura No se dé Esa es la realidad Y entonces Cuando me siento Fuera de gozo Cuando me siento cansado ¿Sabe qué hacemos? ¿Qué saben? Prendemos Prendemos la televisión O nos vamos Tres días para Bávaro Yo necesito un descanso Entonces los tres días En Bávaro Alimentando la carne Y cuando tú Vienes el domingo El lunes Va al trabajo Y tú dices Muchacha Ven igualito De cansado Sí, claro Porque yo estoy Emocional y espiritualmente Cansado y drenado Y Bávaro No me lo puede dar Ni la televisión Tampoco Yo no estoy en contra De eso Pero estoy completamente En contra de eso Para producir En mi espíritu Lo que el espíritu De Dios No ha producido Y que yo ahora creo Que es Exceso de Trabajo Y es Exceso de Trabajar En la carne Sin El poder Del espíritu Y eso Bávaro No me lo va a dar Y Samaná Tampoco Después que usted Se encuentre Con el espíritu Y váyase Para Bávaro Todos los días Que usted quiera Pero váyase Con él No sin él Cuando Dios Habla entonces ¿Cómo lo hace? Bueno ya dije Que lo hacía Vía su palabra Vía el espíritu Vía la persona Vía circunstancia Pero De manera personal A mí ¿Cómo me va a hablar? Bueno Mira Va a depender mucho De mi madurez Madurez espiritual Ilústralo de esta manera A un niño Tú le dices Cuando tiene un año Si le va a ofrecer leche ¿Tú quieres cheche? Pero como que usted Que el niño tenga 15 años Tú le digas Hijito ¿Tú quieres cheche? Yo he oído vocabulario No tan así Pero como que Eso no se corresponde No porque mi niñito ¿Cuántos años tiene? 28 No Hay algo como que No está bien Bueno De esa misma manera Dios muchas veces Me está diciendo cheche A los 32 años En la fe Porque yo todavía Estoy bebiendo leche Similac O una de las marcas nuevas No soy comisionario De manera que Yo necesito Si yo quiero comunicarme Con Dios A otro nivel Yo necesito Madurez Yo necesito Conocimiento De su palabra A veces Hasta nuestras personalidades Se influyen En como Dios Nos habla Nos mueve Nos dirige Por eso es que El evangelio de Juan Está escrito de una manera Y Lucas Está escrito de otra manera Él respetó Esas personalidades Él nos creó así Nuestras circunstancias No siempre Dios me va a decir La misma cosa De la misma manera Porque las circunstancias No son siempre Las mismas Por tanto No espere Que Dios le hable Como le habló a Moisés A Zacarías Tenían Madureces diferentes Circunstancias diferentes Personalidades diferentes Trasfondo diferente Y la historia redentora Tenía otro tiempo Otro momento Dios me va a hablar De manera Personal Eso es lo increíble De nuestro Dios Él habla Personalmente Y yo necesito Construir una Relación Y un caminar Con Dios Yo no puedo Depender Del caminar De Moisés O de mis padres O del pastor Yo necesito Crear un camino Con Dios Porque Él me va a hablar A mí De manera personal ¿Cómo vamos? Dios habla De forma progresiva No quiere ir Más rápido que Dios Un texto para ilustrar Hebreo 1 Del 1 al 2 Dios habiendo hablado Hace mucho tiempo En muchas ocasiones Y de muchas maneras Usted ve que Él ha hablado De muchas ocasiones De diferentes maneras A los padres Por los profetas En estos últimos días Nos ha hablado Por su hijo Hay una progresión A Isaías Le dijo una cosa A Malaquía Le dijo otra cosa A Juan el Bautista Le dijo otra cosa Al hijo Le dijo otra cosa A Pablo Le dijo otra cosa La revelación Se fue acumulando Y fue progresiva En mi vida Él me habla A sí mismo Yo iba a hacer Una especialidad En Estados Unidos Mira Ahora Te vas A hacer la especialidad Suponte que Dios Aquí me está dirigiendo ¿Cuánto tiempo Va a coger Tu especialidad? Tres años Dentro de tres años Volvemos a hablar De cuál es el próximo paso Por ahora Por ahora Yo te voy a hablar De esos tres años Dentro de esta especialidad ¿Ok? Pero ahora yo quiero saber Qué va a pasar En el año cuatro Y Dios Pero no Estamos en el año uno y medio ¿Cómo tú quieres saber En el año cuatro? Entonces es lo mismo Cuando usted toma un avión Con escala en Miami Que va a parar No sé Francia Usted no le puede preguntar A la azafata Del avión en el que usted está Algo que tiene que ver Con el próximo vuelo Porque ella no sabe de eso ¿Qué usted tiene que hacer? Llegar al aeropuerto Preguntar ahora ¿El avión está atrasado? ¿Verdad que sí? Entonces cuando usted Se monta en un propósito Que Dios le ilustró Usted se monta en el propósito Y camina Hasta que llegue hasta allá Cuando usted llegue allá Él le revelará Lo próximo que usted debe Hacer Él lo va a hacer De forma progresiva Yo mencioné esto ya Vete de tu tierra De tu palentera Y de la casa De tu padre La tierra que te mostraré Tiempo futuro Que te mostraré No, pero dime ahora Señores Dame una visión Dame una señal La señal ¿Sabe cuál es? Que ya te dije que te fuera Esa es la señal Pero nosotros queremos El mapa No me pongo un GPS Señor A ver para ¿Cómo yo voy a llegar? O sea nosotros Quisiéramos todo eso Y dice No, porque si tú Vas a llegar vía GPS No es por fe Y es una vida de fe Que estamos cultivando O sea que yo quiero Que te vayas sin GPS Literalmente Usted necesita confiar En Dios Dios habla O Dios cambia Su forma de hablarnos En la medida en que maduramos En Hechos 9 Usted sabe cómo Dios Él habló a Pablo Era lo tumbó del camino Lo tumbó hacia el piso No sabemos de dónde Siempre se dice que de un caballo Pero la palabra no dice eso Lo tumbó Y le habló desde el cielo Pero no parece que Él haya hablado Mucho más veces De esa manera ¿Verdad? Entonces en Hechos 16 7 Dice Cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús No se lo permitió No dice Dios le habló Y le dijo Por ahí no es Pablo Y lo tumbó Y le dijo Por ahí no es Pablo No ¿De qué manera lo dijo? No Quizás fue simplemente Le hizo oposición En su mente En su corazón Le dijo No Ya Claramente Ahí yo te acabo de mostrar Que Dios hace oposición Antes de que Satanás Haga esa oposición Dios la va a hacer Para que yo Entienda La burra de Balán La burra de Balán No la movió Satanás La movió Dios Para que no sigas Porque ese no es mi propósito Mis propósitos Y mis caminos No están en las manos De Satanás Dirigido por Satanás Están en las manos De mi Dios Dirigido por Dios Y muchas veces Cuando Satanás Has permitido Entrar No estoy diciendo Siempre Pero muchas veces Porque Dios Ha dicho ¿Sabes qué? Él ha resistido Mi acción Ok Tú puedes ir ahora Irte y hago pagar Parte de la oposición Por no haberte dirigido Por mí Como Jonás La ballena Representa El trabajo del enemigo Fue de esa manera Que Dios le dijo a Jonás Que vamos para Nínive O sea La primera forma Que vamos a ir para Nínive Es vía Dificultad No Vamos para Nínive De la mejor forma posible Te llevo por aire Si quieres No quieres ir No hay problema ¿Para dónde tú quieres ir Jonás? Te das cuenta Que Dios da permiso ¿Tú quieres ir para el otro lado? No hay problema Te puedes ir para el otro lado Pero no encontramos Nínive Y entonces Él le dio permiso Y así mismo Le dio permiso Al gran pez Que no fue una ballena Era un gran pez Se lo tragó Se encontraron en Nínive Pero le dio permiso Y la ballena O el pez Es el camino De la oposición Si después Que él resistió El otro camino Pero Nínive No se lo depintaba a nadie O sea Él iba a llegar a Nínive De una u otra manera No resistáis Al Espíritu Santo Oye Entonces El refrán dominicano Que nadie aprende En cabeza ajena Están Están ciertos De todos nosotros O sea Nosotros tenemos que chocar Nosotros tenemos que cosechar Los callos Tenemos que cosechar La caída Para entonces aprender Y luego decirle a otro Es que la verdad Que nadie aprende En cabeza ajena Sí pero yo tampoco aprendí Hello Quedámonos más Sumisos A la voz de Dios Usted tiene Usted tiene ¿Usted tiene hijora? A tres ¿A cuántos de los hijos Usted le ha puesto obstáculo Para que Por ejemplo Quiero que vaya a la universidad Hijo Pero mira A la habitación tuya Le voy a quitar la luz Para que estudie con dificultad Yo Te voy a prestar el carro Pero de vez en cuando Lo voy a quitar Para que te vaya a pie Y pase dificultad ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Pero eso es lo que Vivimos haciendo con Dios O sea Nosotros vivimos Chacándole a Dios Todas estas dificultades Porque nosotros Nosotros creemos Que Dios Hay que Hay que luchar Con Dios Para que Su viento Este a mi favor No El viento de Dios Siempre está a mi favor Lo que pasa es que Yo voy en otra dirección Entonces el viento de Dios Está soplando así Y yo digo Es para allá Que bueno Entonces tengo el viento De frente Entonces A Dios Hay que convencerlo Sí pero que tú vas en vía contraria ¿Me das cuenta? Ese es el problema Ok Cuando Dios habla Dios habla consistente Con su carácter Y con su palabra Si su palabra Lo manda a hacer ciertas cosas No se crea la mentira de Satanás Que la idea que usted tiene Es más brillante Hijos que están aquí Si la palabra les manda A honrar padre y madre A honrar padre y madre Y la idea que usted tiene Lo deshonra En desobediencia No se crea más brillante Que Albert Einstein Que no le va a funcionar Créame Y eso usted lo puede aplicar A todos los niveles De relaciones humanas No nos creamos Más brillantes Que el diseño de Dios No va a funcionar Nunca Me va a dar el permiso Pero no me puede funcionar ¿Por qué? Porque no está supuesto Que funcione Está supuesto Que no funcione Entonces por eso Yo quisiera mencionar Que el carácter de Dios La palabra de Dios Es mi brújula Para guiar Mi oración Y mi vida No la violes Que la palabra dice Norte Como la brújula No coja para el sur Y diga Pero a mí el sur me parece que El norte me parece que está para allá No, no está para allá Está para donde la palabra dice Que está Aunque no me guste Coja por ahí Que le va a ir mucho mejor Créame Porque nunca ha sido De otra manera No coseches consecuencias Donde no necesitaba Cosechar consecuencias Dios habla fielmente Si el señor de los ejércitos Lo ha determinado ¿Quién puede frustrarlo? No se descanse en eso Usted pidió un trabajo Usted quiere irse con una beca Si Dios lo ha determinado ¿Sabes qué? Descanse Que la beca Nadie se la puede quitar Y si Dios determinó Que no le va a llegar la beca Descanse Que nadie se la puede dar ¿Ok? Nadie El presidente Podrá querrara dársela Y Dios Hace que no La pueda Tener Porque el presidente No puede ser oposición Para Dios Descanse Descanse Ahora de vez en cuando Dios dice Oye me opuse a tu beca Me opuse Ahora tú quieres la beca Mira ahí va Te la voy a dar ¿Y dónde que tú la quieres? En la institución Más pecaminosa del mundo Te la voy a entregar Vete, vete Contiene mi permiso Nos vemos en tres años Entonces en tres años Yo vengo de rodillas A pedir cacao Y dice bueno Yo traté de decírtelo Pero como no pude Te di permiso Dios habla de forma clara 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 Si estamos dispuestos A escuchar ¿Por qué? Porque Dios no es Dios De confusión Dice 1 Coríntios 14 33 Usted tiene hijos ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Un hijo le ha llamado En un apuro Y usted comienza a hablar ¿Qué fue mami? No, no, no El papi ¿Cuántos de ustedes Han hecho eso? ¿Verdad que usted Trata de ser Lo más claro posible Y ofrecerse De toda la manera posible Para ir en su ayuda ¿Verdad que sí? Y si ustedes Teniendo corazones malos Son capaces de hacer eso ¿Cómo se nos ocurre Tener ideas Tan macabras A nuestro Dios Que la voz de Dios Confusa Que es difícil de encontrar Que no hay quien Lo entienda Que Dios No hay quien Pero por Dios ¿Qué Dios Es quien le han vendido? O sea El Dios que yo conozco Su voz es clara Es nítida No se presta confusión Lo que yo tengo que ir Es al paso Y dejarme guiar Y eso me incluye a mí Aún siendo pastor de cabeza Yo tengo que dejarme guiar Por su palabra Por su espíritu Otros pastores Que laboran conmigo Circunstancia Mi esposa Me puede hablar Yo tengo que dejarme guiar Dios va a usar todo eso A veces una llamada Inocente de una oveja Y a través de esa llamada Yo digo Hmm Eso huele a Dios ¿Por qué? Porque esa era la última oveja Que yo esperaba Que me diera ese mensaje Yo hubiese esperado 500 ovejas Antes que esa Yo no sé todavía Si es de Dios Yo lo que estoy diciendo Es que Presta atención Entonces yo tengo que dejarme Guiar Y mi oposición Me hace no enseñable Y el ser no enseñable Es la evidencia De que soy orgulloso Y el ser orgulloso Hace que la voz de Dios No sea clara para mí Pero no porque no es clara Sino porque mi terquedad Mi terquedad La confunde Eso es Porque mi terquedad Oye mi voz Por encima de la de Dios ¿Te ha visto estas estaciones de radio? Que hay como dos Dos voces entrando Eso es más o menos Como funciona la voz de Dios De muchas de nuestras vidas La de Dios Y la de nosotros Déjame quizá ir cerrando Ya para orar un poquitico Al contestar una oración Su respuesta Su con S mayúscula Su respuesta responde A dos intenciones diferentes La intención mía Y la intención suya Con S mayúscula Nosotros estamos interesados En su provisión Él está interesado En revelar su fidelidad Estoy pidiendo a Dios ¿Verdad? Por, no sé Quizá es comida Supongo que sea comida ¿Qué a mí me interesa? Comida ¿Qué a Dios le interesa? ¿Tú crees que es tanto la comida? Que cuando tú recibas esto Tú recuerdas Que Él es fiel De manera que Cuando esté en apuros otra vez Esta comida Te sirve de recordatorio De su fidelidad Que tú puedes relajarte Porque ya Él me fue fiel una vez Y lo seguirá haciendo Entonces te das cuenta Que lo que yo tengo En intención y motivación Es tan distinto A lo que Dios tiene Recuerda Dios me va a proveer Pero su intención primaria No es la provisión Es su carácter Revelado en mi vida Que es lo que me va a llevar Y en este caso Y lo trae de forma clara Es su fidelidad ¿Por qué? Aquí está Porque cuando Dios habla Dios lo hace Para revelar Su carácter Oye Dios crea el universo Y es para revelar su carácter ¿Tú puedes creer eso? El universo entero Creado Todo un universo ¿Y para qué tú lo creaste Dios? Para que me revele O sea Tú creaste Millones Billones De galaxias Y astros Simplemente para que te revele Bueno Es que yo no he hecho nada Que no sea así Entonces La respuesta a la oración Es para revelarse Todo es para revelarse Dios no ha hecho nada Que no sea para revelarse Y la oración Es para revelarse Y su palabra Es para revelarse Mi intimidad Es para revelarse Mi caminar Para revelarse Cuando él comienza A revelar su carácter Entonces Después de Esto es vital Este es orden vital Después que yo conozco Su carácter Dios dice Ok Ahora que tú conoces Mi carácter Tú puedes comenzar A conocer mis propósitos Nosotros queremos Los propósitos Sin su carácter ¿Sí o no? Dime ¿Para dónde quiere Que yo vaya? Dios Pero espérate Es que tú ni siquiera Sabes que yo soy fiel Tú ni siquiera Admite y camina Como que yo soy soberano Pero ya tú quieres Mis propósitos No Tú tienes que conocerme Primero Y luego hablamos De mis propósitos Entonces ¿Dónde está su carácter Mejor revelado En su palabra? Precisamente Hijo Es que no me está Buscando Y descubriendo El que quiera Gloriarse Que no se gloríen Que conoce mis propósitos El que quiera Gloriarse Que no se gloríen Que predica bien El que quiera Gloriarse Que no se agredíen Que hablen lenguas El que quiera Gloriarse Que no se gloríen Que hace milagros El que quiera Gloriarse Que se gloríen En una sola cosa Y en que Me Conoce Y no hay manera De conocerme Fuera de este libro Y entonces Después Puedes Conocer Mis propósitos Te das cuenta Porque la oración No está teniendo El efecto Que debe Tener No voy a parar ahí Me quedan dos o tres slides Pero Lo conecto a la próxima clase Y entonces Tenemos Un par de minutos Para preguntas Cuando usted dijo De la formalidad Que afecta A que usted se refiere Yo creo que puede tener Diferentes Aplicaciones Nosotros pudiéramos Tener una formalidad En un En un servicio Vamos a usar eso De aplicación Un servicio De domingo Tal Tan estructurado Que el espíritu No puede obrar Porque Señor Mire Nosotros tenemos Tres minutos y medio Para anuncios Tenemos Cuarenta y cinco De predicación Tenemos Dieciocho Para canciones Lo que tú vayas a hacer Lo necesitas hacer En Noventa y dos minutos Máximos Para ilustrarlo Y dice Bueno Pues está bien Como tú lo tienes Tan bien preparado Pues vete La formalidad Es una ilustración Pero yo lo puedo Aplicar a una relación Contigo O sea Tú tienes que tratarme Siempre de Pastor Y yo Hermanos Raúl De una manera que tú y yo Nunca podemos Tener intimidad Tampoco Entonces Estas caretas Que tenemos No nos permiten Tampoco tener Una relación Diáfana Fuera de orgullo Sencilla Entonces Esa es Otra manera Que podemos Aplicarla A la hora De orar Si no es con Estas palabras Rebuscadas Como Quizá tú has estado En algún momento Pero yo he estado Que tú dices Pero y esta oratoria Pero la oratoria Es seca Es un formalismo A eso que yo me Lo puedo aplicar A múltiples Múltiples Gracias Pastor yo quisiera Como No sé De verdad Que me he ministrado Mucho Amén Y es el nombre De mucha gente Aquí Y no lo voy a decir Por la gente Lo voy a decir Por mí misma Yo quisiera pedirle Perdón al Señor Por no escuchar Su voz Muchísimas veces Por querer escuchar Lo que queremos Escuchar Y por querer Hacer una pantalla En nuestra cabeza De lo que creemos Que Dios nos está hablando Y muchas veces Cometemos error Y cometemos Y pecamos muchísimo Y Caminamos Y es como Caminar En una arena Movediza Que no va Para ningún lado Porque simplemente No estamos Escuchándolo a Él Entonces yo quisiera Que cuando oráramos No sé Poder pedirle Perdón al Señor Para que de verdad Que este tiempo Nos sirva a nosotros Para de verdad Escucharlo Para de verdad Caminar Por donde Él quiere caminar Para de verdad Escuchar su camino Para su propósito Y para Conocerlo a Él Porque estamos Caminando a ciega Muchísimas veces En la oración A veces uno se inquieta Y Y está pidiendo Sobre algo Yo quería saber A veces Por qué la persona Se 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 incomoda A veces Oye Yo estoy orando Frecuentemente Y no No respondo No No tengo la respuesta ¿Por qué el motivo De De la incomodidad? Sí Porque yo no he confiado En que Aunque la respuesta No ha llegado Dios conoce Ya mi necesidad Sabe por qué No le ha dado La petición Y yo debo ahora Confiar En su tiempo Y en su manera Yo me incomodo Porque yo quiero Que Él responda En el tiempo Que yo quiero Y como yo quiero Otra cosa Dama ¿Cómo yo sé Que Dios Es el que está Dando la respuesta? ¿Cómo me doy cuenta Que la respuesta Es de Dios? Su palabra Su espíritu Personas Circunstancias O sea No es una fórmula Pero Yo necesito Vivir en esto Si esto no está Va a ser difícil Discernir esa voz Pero es algo que Cuando tú caminas Con Dios Tú sabes Que tú sabes Que tú sabes Pero Dios Se encarga De confirmarte Vía persona Vía circunstancias Cosas que Él facilita Tú sabes Cuando es Dios No hay No es No es un tono de voz No es un timbre de voz Es Es algo personal Es algo muy personal Integridad y Sabiduría Es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En la que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos nuevamente A visitar nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos Con Integridad Y sabiduría www.integridadysabiduría.org Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.